¡Hola mis amores! El día de hoy vamos a empezar una nueva serie en este canal y aquí les voy a contar qué sucede detrás de cámaras de todos los videos que ustedes ven, qué tienen que hacer antes de empezar un canal, cómo se graba un video, cómo se edita un video, cómo se edita una miniatura y lo mejor, cómo se gana plata o dinero a través de YouTube. Así que estén pendientes de todos los videos de esta serie y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, en este primer episodio les voy a contar todas las cosas que suceden detrás de cámaras y lo que ustedes tienen que saber antes de empezar a grabar un video en YouTube, cómo utilizar sus redes sociales a su favor y cómo pensar como un influencer de redes sociales. Y lo que les voy a decir no es para que ustedes se desanimen, sino para que vayan con los ojos bien abiertos y se den cuenta que estas cosas puede que pasen, es muy probable que pasen y sepan cómo enfrentarlas de la mejor manera. Yo empecé YouTube hace 5 años con los ojos completamente cerrados, no tenía ni idea de lo que iba a hacer acá y por eso quiero contarles absolutamente todo lo que yo sé para que ustedes no se choquen como yo me choqué. Y la primera cosa que no les dicen de tener un canal en YouTube es que por lo menos el primer año o los dos primeros años lo tienen que hacer por amor al arte, lo que significa que van a trabajar gratis, gratis, gratis y van a trabajar una cantidad de horas grandes sin ninguna retroalimentación económica. Y mis amores, eso yo lo aprendí a las malas porque yo abrí mi canal hace 5 años pero no subía constantemente así que en todo ese tiempo yo no vi absolutamente ningún cambio en este canal y desde hace más o menos 2 años que empecé a portarme súper súper juiciosa a subirles videos sin falta al menos una vez a la semana y ojalá dos veces en semana. Apenas hace unos mesesitos, unos días más bien dicho, fue la primera vez que me pagaron desde aquí de YouTube y fue la primera vez que tuve contacto con las marcas para hacer colaboraciones y ese tipo de cosas. Así que de acuerdo con mi experiencia personal, toma entre un año y dos años que te tomen en serio, que llegues al volumen que necesitas tener para que te paguen y todas esas cositas. Así que planíllense desde el principio que esto va a ser un hobby gratis. Y ya que estamos en el camino de las cosas económicas, les tengo que decir que tener un canal de belleza que es con lo único que yo tengo experiencia porque mi canal es de belleza, tener un canal de belleza no es barato ni nada de eso. Ustedes necesitan hacer una inversión de tiempo muy grande y una inversión económica. La inversión económica ustedes la pueden como moldear a sus propios recursos, pero la inversión de tiempo sí va a ser más o menos constante y va a ser bien grande. Les voy a contar la inversión de tiempo que yo le hago a cada video en particular. A mí grabar me toma entre una y dos horas, editar me toma entre cuatro y cinco horas y hacer todo el resto de cositas, responder comentarios, subirlo a redes, subirlo a YouTube, todas esas cosas, me toma más o menos otras dos horas. Así que son más de nueve horas por cada video. Eso es lo que ustedes tienen que tener más o menos planeado a la semana si van a ser uno a la semana o más de 18 horas a la semana si van a ser dos. Pero mis amores, les prometo que con un buen manejo del tiempo ustedes van a poder tener un canal de belleza mientras hacen otras cosas, ya sea que estudien o trabajen o cositas así, porque como les digo, esto hay que hacerlo dos años de gratis, así que tenemos que vivir de algo, pero pueden distribuir esas nueve horas a lo largo de la semana o en un fin de semana y esto es algo alcanzable, sobre todo si ustedes le meten pasión al asunto. Esto es algo alcanzable, pero se los digo para que más o menos organicen sus calendarios. Y ahora sí, respecto a la inversión económica, eso depende de qué tan recursivas sean ustedes. Al empezar, yo tenía una colección diminuta, diminuta de maquillaje y no sabía casi nada, pero trataba de ser muy recursiva con las cosas que tenía y trataba de sacar mucho contenido con las poquititas cosas que yo tenía. Ahora tengo una colección un poco más grande que obviamente me ha costado dinero, pero la he ido construyendo pasito a pasito y cada cosita que yo añado a mi colección trato de que sea un video. O sea, no añadan nada a su colección de maquillaje sin que tenga algún sentido. Piénsenlo como una inversión, yo no compro el mismo corrector siempre porque necesito traerles variedad, entonces yo pruebo diferentes correctores y así suplo una necesidad que tengo yo y les puedo traer contenido a ustedes. Este es un ejemplo, pero ustedes pueden ser los recursivas que ustedes quieran. Si tienen algún familiar que tenga maquillaje y que no les moleste compartirlo, pueden usar eso y pueden empezar a ser súper creativas con las cosas que están proponiendo con los mismos productos hasta que empiezan a crear su colección de maquillaje. Obviamente a lo largo del camino las cosas se van a ir haciendo más fáciles y si ustedes llegan a un punto en que su canal es más o menos grandecito, o bueno, no grande, sino que ya empieza a ser notorio por las marcas, ustedes se pueden comunicar con ellos e intercambiar productos y de esa forma con las colaboraciones el gasto que ustedes van a tener disminuirá muchísimo. Otra cosa que nadie te dice de tener un canal en YouTube es que puede que la gran mayoría de personas no tomen en serio lo que tú haces y no te tomen en serio a ti y eso es algo que puede ser muy descorazonador al inicio. No sé si esa palabra existe, pero ustedes me entienden. Así que lo que ustedes tienen que hacer apenas entren a YouTube es aferrarse a un amigo que los entienda o a un familiar que los entienda, pero que realmente los entienda, o sea, que les dé su apoyo y les entienda las ganas que ustedes tienen de ser YouTubers o de hacer YouTube, lo que ustedes quieran decirle, y sobre todo unirse a alguna comunidad dentro de YouTube. Cuando yo empecé había algo que se llamaba YouTubers Made in Colombia, creo que todavía está, y ellas son un montón de chicas que están juntas como en un grupo y se dan apoyo mutuamente, eso es algo muy lindo. Busquen amigas en YouTube, o sea, traten de contactarse con personas, generalmente se forman amistades muy bonitas. En este momento tengo un grupito de amigas que nos llamamos YouTubers Bomba por bobadas, así le pusimos al grupo en WhatsApp, y ellas son un apoyo enorme para lo que estoy haciendo en este momento, y yo soy un apoyo para ellas, y así todo es como muy, muy, muy bonito, nos ayudamos con ideas y cosas así, y eso es algo que a ustedes les va a dar la fuerza para seguir haciendo los videos en todo ese periodo que lo van a hacer gratis. Y sobre todo, lo más, más, más importante es que ustedes vayan construyendo su comunidad. Yo sé que apenas empezando, las personas que las van a ver son muy poquiticas, pero empiecen a crear su comunidad. Respondan todos los comentarios y aférrense a esa comunidad, que es lo que les va a dar las fuerzas, para poder seguir trayendo videos, y videos, y videos, y videos. Así que ustedes, mis empanaditas hermosas, son la fuerza que yo tengo para seguir haciendo videos, así esto todavía no me genere unos ingresos considerables, pero ese es mi consejo para ustedes, construyen una comunidad, aférrense a algún amigo o amiga, y busquen contactos en YouTube. Otra cosa que nadie les va a decir de YouTube, es que existen dos barreras supremamente gruesas y difíciles de romper, y esas son la barrera de los 100 suscriptores, y la barrera de los 1000 suscriptores. Esas cosas se ven súper, súper gigantes e inalcanzables cuando uno empieza, pero les prometo que esas barreras se van a romper, y después de que se rompan va a ser algo súper, súper genial. A lo que me refiero con la barrera de los 100 suscriptores, es que es muy difícil llegar hasta los 100 suscriptores, si ustedes solamente están pensando en que muy poquitas personas los están viendo. Y además, YouTube cuando no tiene tantas vistas, no sugiere a los videos, entonces encontrar nuevas personas que te vean es supremamente complicado. Pero después de la barrera de los 1000 suscriptores, una vez ustedes rompen la barrera de los 1000, YouTube empieza a sugerir sus videos a otras personas, y crecer es algo demasiado, demasiado fácil. Bueno, no es tan fácil, pero es mucho más fácil de lo que era antes de la barrera de los 1000. Y mi consejo en esa parte es que ustedes, primero, sean súper, súper constantes. No dejen jamás una semana a sus suscriptores sin video, así los vean dos personas, una persona, mil personas, no importan las personas que los vean, ustedes tienen que ser constantes e imaginen que están hablando con su público futuro. En este momento yo estoy hablando con ustedes, que pueden ser ahorita 6000, supongamos, pero en el futuro me van a ver más personas, así que yo pienso que estoy hablando con estas personas de ahorita y con las personas que vienen en el futuro. Y eso es lo que me da a mí la seguridad para poder hablarles tranquilamente, sin pensar que solo les estoy hablando a una cámara y que nadie me está escuchando. No sé si me entienden, quiero que piensen en una audiencia futura y no se cierren en los números hasta que rompan la barrera de los 1000. Y mis amores, ya que ustedes conocen todas esas cositas que nadie les había dicho de YouTube, vamos a empezar por los consejos de cómo iniciar un canal. Y lo primero que ustedes tienen que pensar es en el nombre de su canal, esto es lo más importante, porque tiene que ser algo que tenga que ver con lo que ustedes están haciendo, el tema sobre el que van a hacer videos y que sea algo súper fácil de recordar para que cualquier persona los pueda buscar y no se enreden ni nada con números o cosas así. Es muy, muy, muy poco recomendable estar cambiando constantemente el nombre del canal. Es algo que se puede hacer, pero que yo no les recomiendo, porque una vez una persona asocia el nombre del canal con el contenido, no va a soltar, digamos, esa asociación y estar cambiándole de nombre solamente los va a confundir y los va a llevar a que tengan muchas menos vistas, la gente no los pueda encontrar y un montón de problemas. Así que, si pueden pensar en un nombre excelente desde la primera vez, eso es lo más recomendable. Para crear el nombre de su canal, ustedes pueden ser súper creativos y hablar de las cosas que van a ver en el contenido del canal, como los nombres que les aparecerán de este lado. O si ustedes quieren convertirse como tal en una marca, que su nombre sea una marca, pueden utilizar su nombre propio, como es el caso de mi canal y como es el caso de los canales que encuentran por acá. Obviamente, escoger tu nombre propio tiene un sentido y es que, en mi caso particular, yo quiero estudiar maquillaje y quiero hacer que mi nombre sea una marca en el futuro. Así que, por eso, quiero construirlo desde ya, desde mi canal, que Vanessa Vaca signifique algo, que no sea solo yo, sino que signifique todas las cosas que yo hago en este mundo, digamos, del maquillaje. Y si ustedes son maquilladores profesionales, eso también les puede ayudar a darse un nombre en el medio. Pero si lo que ustedes quieren es tener un canal de YouTube que no tenga que ver con hacerse marcas o hacer cosas súper complicadas, mejor escojan un nombre súper creativo que tenga que ver con las ideas de lo que ustedes van a mostrar en el contenido de su canal. Otra cosa que ustedes tienen que tener muy en cuenta y que yo no le presté atención desde que empecé mi canal y que me ha ayudado muchísimo a mejorar la presentación de mi canal es el banner del canal. El banner es ese cosito como esa imagen que aparece arriba del canal, les va a mostrar la fotito por aquí de mi banner. Y esa imagen lo que va a hacer es que tu canal se vea más profesional, más organizado y que tenga un sentido todo en conjunto. Para diseñar el banner hay muchas plantillas en Google, así que tienen que tener en cuenta las medidas del banner porque el banner va a cambiar si están en un teléfono móvil, si están desde el computador o si están desde el televisor, así que tengan en cuenta esas medidas. Y si ustedes no son tan buenos diseñando, pídanle a un amigo el favor de que les diseñe el banner. Esas son cosas que no se tardan demasiado en hacer, pero procuren que el banner refleje lo que ustedes son y lo que ustedes quieren entregarle a la gente en el canal. El banner también tiene que tener la información del nombre de tu canal, cuántas veces subes videos a la semana y alguna que otra red social y un llamado a la acción que diga suscríbete o algo así. Y ya que hablamos de la imagen del canal, eso también tiene que ver con la foto de perfil que tú tienes que va acompañando el banner. Esa también es muy importante que no la cambies constantemente. Deja una sola foto que te identifique a ti durante lo más largo que puedas, durante el periodo más largo que tú puedas. Yo tengo la misma foto con el pelo rojo desde hace muchísimo tiempo pero es esa imagen con la que la gente relaciona mi canal cuando lo encuentra así que yo no la voy a cambiar hasta que no vea que es absolutamente necesario y que realmente esa persona ya no soy yo pero como sigo teniendo la misma cara más o menos obviamente el color de pelo distinto la voy a dejar ahí mientras tenga sentido. Y ya que hablamos de la parte visual del canal tenemos que hablar del contenido del canal. YouTube funciona por nichos o por grupos muy especializados y si ustedes intentan abarcar un montón de temas su canal solamente va a fracasar. ¿A qué me refiero con nichos y con especificidad? Ustedes obviamente si empiezan su canal pueden probar muchas cosas y encontrar con lo que ustedes se sientan más cómodos y continuar haciendo eso. Obviamente ustedes no tienen que encerrarse en un nicho desde el principio pero si ustedes no tienen identificado sería muchísimo mejor. Obviamente pueden jugar con el tema hasta encontrarlo pero si le dan un poquitito de pensamiento a ese tema van a ver que sus videos van a ser más vistos más compartidos y todo ese tipo de cosas. Como ustedes saben yo voy a hablar de la comunidad de youtubers de belleza pero hay muchos temas en YouTube sobre los que ustedes se podrían enfocar como lo son salud, ejercicios, belleza, entretenimiento y un montón un montón de cosas. Pero dentro de esos temas tan 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 enormes hay pequeños nichos de temas en los que ustedes se tienen que enfocar. Y les voy a dar un ejemplo con mi propio canal. Yo tengo un canal de belleza eso podríamos decirlo en general y ahí que podrían entrar cosas del cabello cosas de las uñas maquillaje reseñas tutoriales y todas esas cosas pero si ustedes ven las estadísticas de mi canal a los videos de cabello y de uñas les va terrible 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 a mi audiencia no le gusta cuando yo me salgo del tema del cual estoy hablando. por eso los videos de autoestima y de cosas corporales y de cosas así que yo estaba intentando hacer aunque tuvieron una buena recepción en los comentarios no tuvieron una buena recepción en vistas así que sería mejor crear un canal aparte con ese tema que tratar de meter un tema que no tiene nada que ver con belleza y maquillaje aquí en este canal. Así que ustedes ensayen los videos que ustedes quieran ensayen videos de uñas de cabello de maquillaje de tutoriales de reseñas de lo que ustedes quieran pero enciérrense después en un nicho y no se salgan de ahí porque salirse del nicho implica que a su audiencia ese video no les va a interesar para nada. Y mis amores ya nos estamos acercando hacia el final de este video y les voy a hablar de las redes sociales. Las redes sociales son algo demasiado vital para el trabajo que ustedes van a hacer aquí como influenciadores así que tienen que prestarle demasiada demasiada atención. Lo que yo les recomendaría es que si van a crear un canal creen también una cuenta en cualquier red social aparte de su canal para que su audiencia pueda estar comunicada con ustedes en otros lugares con otro tipo de contenido pero que siempre se sientan cercanos a ustedes y además ustedes construyen seguidores en otra plataforma que les va a servir en el caso de que YouTube deje de existir que puede ser una posibilidad y es algo que tenemos que pensar. Si ustedes ya tienen una comunidad de seguidores en otras plataformas como por ejemplo Instagram es una excelente idea mandarlos a los de Instagram para acá para su canal en YouTube así que cuando tengan más o menos unos tres videos empiecen a mandar gente de su cuenta de Instagram y van a ver que les va a ir súper súper bien. Pero si ustedes no tienen ninguna cuenta en redes sociales que sea pública además de sus redes personales creen una junto con el canal pero creen solo una porque es demasiado difícil mantenerse al día con las redes sociales personales y con las redes sociales oficiales es una cosa demasiado complicada les voy a contar mi caso particular y les voy a dar uno que otro tipsito. En mi caso particular yo tengo una cuenta en Facebook una página oficial en Facebook y una cuenta en Instagram que también es una cuenta oficial en Instagram intenté abarcar muchísimo así que en mi cuenta de Facebook nunca puse cosas creativas solamente compartía los videos así que esa cuenta tiene como 400 personas y es supremamente aburrida es horrible me dan ganas de borrarla pero no sé qué hacer y por otro lado tengo tres cuentas en Instagram mi cuenta personal que nunca la actualizo la actualizo como una vez cada tres meses mi cuenta oficial que es vanessa-vaca que esa sí la tengo súper actualizada en esa estoy muy activa y en esa estoy creciendo cada día más y tengo una tercera cuenta que intenté hacer como mostrando el trabajo de otras personas como una cuenta en la cual mostrara el trabajo y el maquillaje de otras personas y lo uniera todo en esa cuenta que eso fue un fail total lo hice durante una semana y después lo abandoné así que mi consejo y mi tip es que ustedes tengan una red social de apoyo además de YouTube pero que solamente tengan una o la cantidad que ustedes realmente puedan manejar en la que puedan ser activas muy 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 seguido y como tip y consejo ni se les ocurra utilizar su cuenta personal como una cuenta pública porque me voy a enojar y les voy a regañar muchísimo a nadie le interesa si no sé se fueron a comer un helado en no sé dónde si yo estoy siguiendo una cuenta de maquillaje yo quiero ver maquillaje quiero ver a esa persona siendo más más fluida en unas historias en Instagram en unas historias diarias pero que quiero ver temas de maquillaje temas que estén relacionados con lo que a mí me gusta o sea yo no voy a ir a ver el perfil personal de otra persona a conocer de la familia los hijos que come si va al gimnasio eso realmente no no es del interés de todas las personas así que ustedes pueden manejar si quieren un perfil personal público para las personas que les da curiosidad esas partes de su vida pero tienen que manejar además un perfil oficial público en el cual complementen el contenido que tienen en su canal en YouTube espero no haber sido muy cruda ni muy cruel con ese tema pero eso es algo demasiado importante no me mezclen reseñas de maquillaje con cosas personales porque eso se ve terrible y no le gusta a nadie y bueno mis amores ahora que saben de qué se trata todo esto no se olviden de pasar por este canal la próxima semana porque vamos a hablar de cómo se graba un video y cómo hacer contenido para varias redes sociales en una sola sentada y si ustedes vienen del futuro este video lo encontrarán en la cajita de descripción y como sugerencia al final de este video recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao